Está Chochillo siempre con nosotros, mirá que está la gringa de atrás de Carlos Paz Chochillo habla, habla demasiado Chochillo La dorada está con nosotros, y qué dorada, eh Y la brocha, bueno, Carlos Paz presente, pisa fuerte Carlos Paz con ustedes Che, para Nadia, para Débora, mis amigas las dos Nadia y Débora, no serán de él La gente de Iñazúco está acá adelante, gracias también por venir Chicos, vamos, ha llegado el momento de presentarles una canción muy linda Que hemos grabado hace muy poco, ustedes ya la conocen Lo vamos a presentar, si quieren grabarlo, filmarlo Esto es un temazo, esto se llama Durbiendo en el Lugar Equivocado Tal vez, alguno de los dos ya esté casado, durmiendo en el Lugar Equivocado Tal vez, alguno de los dos ya esté casado, durmiendo en el Lugar Equivocado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación Y estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro mi vida, desde que te fuiste, ya no sé quién soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si nos vemos la última vez? Después de ti, ya no volví a ser el amor Después de ti, ya no volví a ser el amor Estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro mi vida, desde que te fuiste, ya no sé quién soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si nos vemos la última vez? ¡Vamos! Con la palma, con la palma, con la palma arriba Tus amigos hablan de tu piel morena Que cuando caminas, echas ¡Vamos! Que te compraste un vestido nuevo Cuando te lo pones, tumbas tan cielo Que tus amigos dicen que estás cambiada Que se ve tristeza en tu mirada Yo lo sé, yo lo sé Que te quieres callada cuando me nombra Y eres una sombra y yo digo que No voy a mover Tú te lo buscaste Y te equivocaste Yo digo que No voy a mover un dedo En tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo Ni tu amor No voy a mover un dedo Para la barbie ¡Velado! No voy a mover un dedo No voy a mover un dedo No voy a mover un dedo En tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo Ni tu amor Ni tu amor Jimena Lituá ¡Muchas gracias! Vamos que estamos en la última parte En la sala Muchas gracias Siempre sé que noche tenemos